Mamá Tú eres la persona más querida para mí en este mundo Ahora quiero yo agradecer Por todo lo que tú hiciste por mí Y mi amor por ti es tan profundo Hay muchos que no saben valorar Desprecian sus cariños y sin amor Todo lo aquello que hiciste tú No le deje a tu mamá sufrir así Porque de tu amor quiere de ti Y ahora necesita ya de ti Querida mamá Que tú eres la flor más preferida La rosa que brotó en mi vida Y mi amor por ti es tan profundo Felicidades mamá Porque está llegando hoy tu día Declaro con amor, con alegría Y un abrazo a todas las madres del mundo Felicidades mamá 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 Yo te quiero agradecer Por todo lo que tú hiciste por mí Y reciba mi abrazo y mi cariño Porque tú eres la flor más bella del mundo Por ti es mi amor es tan profundo Es la rosa que brotó en mi camino Querida mamá Querida mamá Que tú eres la flor más preferida Es la rosa que brotó en mi vida Y mi amor por ti es tan profundo Felicidades mamá Porque está llegando hoy tu día Declaro con amor, con alegría Y un abrazo a todas las madres del mundo Oh 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 ¡Gracias!